Agradeciendo al Gobierno Nacional, al presidente Nicolás Maduro y en especial al Gobierno Municipal, en la persona del alcalde Rafael Paredes, en nombre de todos los compañeros expendedores y la comunidad que hace vida en estas instalaciones, agradecido por la humanización. Esto tenía alrededor de 25 años que no se le daba una atención, una humanización, las instalaciones estaban bastante desgastadas. Y de esta manera pues recibimos otra vez respuesta del Gobierno Municipal, del alcalde humanista Rafael Paredes. Señor alcalde, queremos agradecerle. Tenemos otras inquietudes, otras solicitudes que en su momento se vendrán dando y esperamos que la respuesta sea siempre como hasta ahora la mejor respuesta, la respuesta positiva, que la mejor manera de decir es hacer. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.